hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a su canal dc es por el día de hoy les traigo un nuevo vídeo antes de comenzar pues me gustaría que te suscribas al canal compartas el vídeo le des me gusta ahora sí comencemos el ecuatoriano josé si juente acaba de fichar por los ángeles galaxy equipo de los eeuu el jugador se vinculará al cuadro norteamericano por cuatro años el jugador fue vendido por cerca de 3 millones de dólares si bien si juente tuvo una temporada 2019 muy buena ya que logró ganar el sudamericano sub-20 además de llegar con la selección ecuatoriana sub-20 a ocupar la tercera posición en este mundial ahora el ecuatoriano josé si juente se une a su compañero diego palacios quien también está en este club en tanto que el ecuatoriano brian angulo fue anunciado de manera oficial por el club mexicano cholos de tijuana angulo ex jugador del club sport ml título que le valió para ir al cuadro mexicano de cruz azul club con el cual no se pudo adaptar de la mejor manera por eso esta temporada jugará por el cuadro de los cholos de tijuana club que es dirigido por gustavo quintero quien conoce muy bien al jugador ecuatoriano de la misma forma jordan sierra también fue anunciado de manera oficial por el cuadro mexicano de tigres si bien el ecuatoriano tuvo una aceptable campaña con el cuadro de querétaro club con el que se pudo consolidar en varios partidos pese a sufrir una lesión que lo dejó fuera durante varias fechas pero sus buenas actuaciones con el cuadro de los gallos blanco le sirvieron para estar en la mira del cuadro mexicano de tigres mientras que washington corozo fue anunciado también por medio de las redes sociales como nuevo refuerzo del cuadro peruano sporting cristal corozo de 21 años firmó por el cuadro celeste hasta el 2023 el palmarés del ecuatoriano washington corozo participó en el mundial sub 17 del año 2015 luego también participó en el mundial sub 20 que en el año 2017 y el año pasado logró conquistar la copa sudamericana con el cuadro de independiente del valle en tanto que liga deportiva universitaria de portoviejo club manavita que esta temporada jugará en la serie a el día de hoy comenzaron a llegar sus jugadores además de su cuerpo técnico para preparar la temporada 2020 donde quieren lograr ganar un cupo a un torneo internacional que a los años vuelve a jugar el club profesional si un equipo importante a lo largo de tantos años supe escuchar supe ver lo que es liga de portoviejo y bueno un lindo reto para mí tratar de venir a aportar lo que hago siempre goles en cada equipo que he jugado y bueno esperemos estar a la altura de esta institución y que la gente me daré cariño este año vestir la camiseta de otro cuadro de la provincia de manaví ya lo hiciste con la camiseta del fin que hace goleador este año bueno ojalá ojalá sea un lindo año para todos en primer lugar estamos armando un buen equipo faltan llegar algunos jugadores y bueno muchas expectativas y esperemos que la gente acompañe el estadio maxi fue rápida la negociación habían algunas alternativas me decidí por este equipo que es una ciudad que me gusta me gusta mucho el calor y más que nada por la tradición que tiene la prensa que mueve y la gente que acompaña al estadio en primer lugar tratar de ponerme bien físicamente vengo de un país totalmente diferente de lo que es el fútbol de india y bueno acoplarme rápidamente como te dije recién con la confianza de los compañeros y de la directiva en primer lugar y bueno esperemos poder responderle su que es un gran técnico mientras que el cuadro bateño de macaraz se sigue preparando para afrontar la copa libertadores donde se enfrenta al cuadro venezolano de tolima y además que quieren hacer una buena temporada 2020 en la liga pro si bien los dirigidos por paul vélez el día de hoy realizaron trabajo físico y táctico además que ya tuvieron su primera práctica con la mayoría de sus jugadores de la misma forma universidad católica ya inició su pretemporada realizándose los chequeos médicos a la mayoría de sus jugadores de igual manera tuvieron su primer entrenamiento al mando de santiago escobar el cuadro camarata se prepara para poder realizar una buena copa libertadores y además de poder llegar lejos en la liga pro 2020 en tanto que sociedad deportiva auca también sigue preparándose para poder llegar en óptimas condiciones al inicio de la liga pro el día de hoy realizaron una rutina de gimnasio donde tuvo presente la mayoría del plantel oriental mientras que barcelona sporting club continúa con su pretemporada en manta el día de hoy en el día 14 realizaron trabajos tácticos y físicos en tanto que el presidente carlos alfaro moreno también el día de hoy brindó una rueda de prensa donde topó varios temas importantes relacionados al cuadro amarillo también se pudo conocer ya los precios de las entradas para la noche amarilla donde tendrán como invitado alexander del piero los precios de las entradas son general 15 dólares tribuna 25 dólares palco 40 dólares y su y 40 dólares estuvimos con fabián gustos hablando toda la noche hasta tarde y en ningún momento me dijo necesitar esfuerzos había está muy feliz como está el plantel ahora ustedes me pueden preguntar lo que quieran y esto es normal yo lo sé y nos acercó alguien la posibilidad de que gabrila chilier hoy juegue su último partido con morelia es algo que él debe resolver con su dirigencia y si viene con la perdón si sale de morelia con la condición que no hay que pagar absolutamente nada ni préstamo ni menos un pase y que por ella pague parte de su ficha la mayor parte de su ficha la puerta abierta está porque es un gran jugador un líder positivo un hombre espiritual un hombre de fe y recibe el consentimiento del entrenador siempre y cuando lo más importante yo creo que tenemos que sacarnos el chip de todo lo que sucedió desde el 2019 para atrás ¿no? de que Barcelona va a venir alguien en un helicóptero y va a venir Messi reencarnado y vamos a Barcelona tiene una crisis financiera estamos esperando el dictamen final de la auditora que está trabajando gracias a los notables barcelonistas el día de hoy arrancó la Liga MX Liga en la que juegan varios ecuatorianos el primer partido que abrió esta Liga MX fue el compromiso entre Morelia vs Toluca en Morelia si bien juega Gabriela Chilier mientras que en Toluca juega Mishael Estrada y Aníbal Chalá Estrada y Achilier fueron suplentes en este compromiso mientras que Aníbal Chalá fue titular jugando los 90 minutos de este compromiso al final el resultado fue Morelia 0 Toluca 1 mientras que en el partido entre los Cholos de Tijuana y Santos Laguna por un lado en los Cholos de Tijuana tuvimos a Miller Bolaño siendo titular jugando los 90 minutos del compromiso mientras que Brian Angulo aún no fue convocado en este compromiso en tanto que en Santos Laguna Eric Castillo y Félix Torres también fueron titular jugando los 90 minutos de este compromiso al final la victoria fue para los Cholos de Tijuana ganando 2 a 1 a Santos Laguna y bien amigos si te gustó el vídeo no te olvides de regalarnos un like, compartir y suscribirte a este canal conmigo será hasta en una próxima ocasión, nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.